¿Cómo les va? Muy buenas noches. Ha sido un día histórico, sobre todo para la población, para los chilenos que viven en el norte del país y que conviven diariamente en su cotidianidad con las diversas empresas mineras, con la minería, con los relaves, con lo que es principalmente la producción del cobre de nuestro país. Hoy el presidente Boric firmó el royalty a la minería, una demanda de larga data en sectores como Tocopilla, como Calama, como Mezquillones, como Tal Tal, donde se convive con la industria minera y muchas veces los propios vecinos, los ciudadanos, sentían que no quedaba nada del dinero, que era solamente una industria extractivista. Desde ahora, 450 millones de dólares cada año van a quedar en la zona, van a ser las propias comunidades que van a decidir dónde se van a priorizar los proyectos, cuáles van a ser los énfasis que van a tener. Además, el erario fiscal va a tener un bono agregado de una mayor cantidad de dólares, pero lo importante es que se va a distribuir en las regiones donde la minería es el capital principal y es el fuerte de la zona. El presidente Boric esta mañana firmó finalmente este nuevo royalty y escuchamos lo que dijo. Que no puede ser que los recursos que generan todos los chilenos y chilenas se concentren solamente en unas pocas manos. Y acá logramos, acá logramos con mucha dificultad, porque no fue fácil llegar a un acuerdo. Estos nuevos impuestos a la gran minería del cobre no van a significar solamente más recaudación. No son para agrandar las arcas del Estado, sino que son para el beneficio de las personas y las familias de Chile. Son para ustedes que los están viendo en la casa. Es la cuarta vez que el presidente Gabriel Boric llega hasta la región de Antofagasta. La actividad principal estuvo centrada en lo que tuvo que ver con el royalty minero. Allí se vio un incidente bastante llamativo, porque una de las personas que estaba invitada a esta ceremonia principal increpó al presidente Gabriel Boric exigiéndole demandas que tenían más que ver con la industria de la pesca. El propio presidente Gabriel Boric le exigió respeto a este manifestante. Fueron además varias actividades en el norte de Chile, unas vinculadas con el hidrógeno verde, otras también con la electromovilidad. Y allí llamó la atención al presidente Gabriel Boric. Los buses eléctricos incluso le ofrecieron conducir uno de ellos y el presidente ahí avanzó algunos metros manejando él mismo este bus en medio de la expectación de la gente y también de la prensa que había llegado a ese lugar. Esta noche el presidente regresa ya a la capital. Mañana a primera hora tiene nuevamente actividades programadas en el Palacio de la Moneda. Promulgado entonces el royalty minero, Davor Yuranovich, desde Antofagasta. Buenas noches.